Ejército TV, todo por la patria. En el municipio de Granada, se rescataron a tres personas y una embarcación. Asimismo, el 22 de agosto de 2020, a cuatro millas náuticas de la comunidad del Menco, municipio de Buenos Aires, departamento de Rivas, se rescató a una persona y una embarcación de nombre El Puma. El destacamento naval de aguas interiores recomienda a los dueños de embarcaciones realizar la inspección técnica de sus motores y las condiciones de navegabilidad. Asimismo, se les hace un llamado para que atiendan las recomendaciones dadas por las capitanías de puerto y puestos de control de embarcaciones. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.